Música Una mañanita que desperté no estabas conmigo Ya que te ha marchado morena linda dulce amor mío Esa mañanita lloraste ausencia por tu partida Y a mis amigos ya preguntarles por ti mi vida Mis amigos dicen nos hemos visto desde hace días Pero si sabemos que esa mujer ya no te quería Ya no sufras tanto dejarla y ya no llores tus penas Busco otra mujer que te quiera y ya no llores por ella Música Yo sufría bastante cuando mi amor yo no la encontraba Cuando mis amigos hablaban de ella yo más lloraba Yo sufría bastante cuando mi amor yo no la encontraba Cuando mis amigos hablaban de ella yo más lloraba Mis amigos dicen nos hemos visto desde hace días Pero si sabemos que esa mujer ya no te quería Ya no sufras tanto dejarla y ya no llores tus penas Busco otra mujer que te quiera y ya no llores por ella ¡Oyelo! ¡Así chucho! Para el castigador del acordeón Para nuestro gran amigo Memo Y su grupo costeño Del Puerto Sonido Oaxaca ¡Adiós! ¡Adiós! Música Yo me fui a buscarla pero nunca volví a encontrarla Ahora me doy cuenta que esa mujer a mí no me amaba Yo me fui a buscarla pero nunca volví a encontrarla Ahora me doy cuenta que esa mujer a mí no me amaba Mis amigos dicen nos hemos visto desde hace días Pero si sabemos que esa mujer ya no te quería Ya no sufras tanto dejarla y ya no llores tus penas Busco otra mujer que te quiera y ya no llores por ella Música ¡Adiós! 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 ¡Adiós!